Ustedes aquí gozándonos con el Señor. Y el hermano decía, ¿han visto ustedes un cubano con un brasilero? Bueno, un cubano con un brasilero no sé, pero una cubana con un brasilero sí. Hace ya 29 años que estamos ahí para junticos, porque el Señor nos unió. Amén. Muchas gracias a los pastores Ayala por la invitación para predicar en esta noche. Y ya se ha hecho un poquito tarde y vamos a entrar enseguida en materia. Así que les pido que se pongan de pie, si son tan amables, y hablen sus Biblias en el libro de Lucas, en el capítulo 5, del 1 al 6. Fíjense que yo nací, crecí, me bauticé en una iglesia bautista. Bautista tradicional, de aquellos que cantábamos la doxología, a Dios el Padre Celestial. Y allí crecimos y hoy estamos aquí en las asambleas de Dios con Josué. Pero corazón bautista, ¿ven? Siempre uno se acuerda de sus raíces, de dónde nació y creció en el Señor. Cuando tengan la palabra dicen un amén. Amén. Lucas 5, del 1 al 6. Dice así la palabra del Señor. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga, mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra, echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos por este día, te agradecemos por esta noche de milagros, de poder, Señor, de tu gloria. Gracias, Señor, por esta campaña. Gracias por las personas que han venido. Gracias porque tú estás aquí en medio nuestro. Gracias, Señor, porque tu espíritu se hace sentir. Gracias por tu presencia, Señor, porque tú tienes algo para nosotros en esta noche. Te pedimos, Señor, que tú puedas abrir el corazón, los oídos, los ojos espirituales, para que podamos ver lo que tú quieres hablar. Padre, en el nombre de Jesús, atamos todo poder de las tinieblas que quiera venir y entorpecer las mentes de los que estamos aquí, para que no escuchen tu palabra, para que no puedan oír tu voz llamando o hablándole a su corazón. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos por tu presencia, por tu cuidado, por tu amor y porque tú estás aquí. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén y amén y amén. Pueden sentarse, hermano. El tema del mensaje de esta noche se titula, Tu milagro requiere acción. Tu milagro requiere acción. El evangelista Lucas nos está hablando y nos presenta un cuadro frente al mar de Galilea. Él comienza a narrar lo que estaba sucediendo en aquel momento. Los pescadores estaban en la orilla lavando sus redes, porque habían pasado toda la noche pescando y no habían pescado nada. Por otra parte, el tumulto de gente estaba llegando de todas partes porque querían oír a Jesús. Ellos estaban llegando para ver un milagro. Ellos querían recibir la palabra viva. Ellos querían ver el verbo de Dios hablando. Y ellos venían de todas partes para oír la palabra. Todo aquello se estaba enmarcando para recibir un milagro. Note bien, los pescadores estaban en la orilla entristecidos. Estaban en la orilla desalentados. Estaban en la orilla lavando sus redes para el próximo día de trabajo. Los pescadores estaban tristes, pensativos, quizás preocupados por la situación que estaban enfrentando. Por otra parte, el gentío que venía con deseo de presenciar un milagro. Con deseo de recibir algo de aquel que en ellos oían que tenían palabra de salvación, palabra de sanidad, palabra de vida para todo el que le escuchaba. Allí estaba propiciándose todo para que se desarrollara un milagro. Estaban los pescadores allí, pero un milagro no puede venir cuando no hay un enmarco de fe. Se necesita la fe para poder obtener un milagro. Dios hizo esto. Dios creó que el hombre pudiera acercarse a él por fe. Dios hizo que el hombre pueda recibir las cosas a través de la fe. Jesús estaba allí y miraba a la multitud con aquel amor hacia ellos y él quería hacer para ellos milagro. Él miró a Pedro y aquellos pescadores desalentados y su corazón quizás se conmovió. Él quería hacer un milagro. Pero Jesús sabía que él no podía hacer un milagro con aquella situación que estaban presenciando sus ojos. Él veía el desaliento. Él veía la tristeza. Él veía la preocupación. Él veía aquella carga en los corazones de aquellos pescadores. Nada ni nadie puede recibir un milagro cuando hay pesadumbre en su corazón. Por más necesidad que usted tenga esta noche. Si usted ha venido a recibir un milagro, quiero que sepan que su corazón tiene primero que abrirse al Señor Jesucristo. Primero tiene que acercarse al Señor Jesucristo. Primero tiene que levantar su vida hacia Él. Entregarla totalmente hacia Él. Y luego dejar que esas palabras de vida que están en su palabra penetren en su corazón. Penetren en su alma. Penetren en su mente. Penetren en su vida. Y comience a desarrollarse la fe. ¡Oh, aleluya! En primer lugar, la Biblia dice, la palabra de fe. Jesús sabía que Pedro necesitaba oír la palabra de fe. Jesús sabía que aquella multitud necesitaba oír la palabra de fe. Él tenía el poder para llegar en el momento y decirle a Pedro, Mira, yo te mando que vayas y que eches tus redes porque vas a pescar. Pero Él sabía que con aquella actitud que tenía Pedro en su corazón, no se iba a mover de la orilla. Pedro no se iba a lanzar al mar adentro a volver a pescar. Estaba cansado. Estaba desanimado. Estaba frustrado. Estaba preocupado. ¿No le ha pasado a usted eso? Que su corazón está cargado y usted tiene una gran necesidad. Y usted está tan cargado que ya usted no sabe más qué hacer. Y ya usted no oye. Llega a la iglesia y no oye el mensaje. Porque su mente está en lo que usted necesita. Su corazón está diciéndole lo que usted necesita. Su mente está ahí enrollada en lo que usted necesita. Pero Jesús sabía que si Él daba una palabra, aquella palabra que era vida, podía vivificarlos a ellos y producir fe en el interior de ellos. Pedro estaba frustrado. Quizás aquel día, al ver que no había podido pescar nada, le iba a faltar el alimento en su casa. Ese era su sostén. Ese era su medio de trabajo. Él era un pescador. Se imagina que usted vaya de momento al lugar de trabajo y de momento se cierre, no haya dinero y los patrones le digan, ¿sabe qué? No le podemos pagar. ¿Por qué? Porque hay una catástrofe aquí y el dinero desapareció. Usted se volvería loco. ¿Por qué? Porque de su cheque depende su alquiler, depende su familia, depende lo que usted no haya invertido. Usted depende de su dinero. Pedro dependía de lo que él pescara. Ese era su trabajo. Él necesitaba ir al mar todos los días, echar sus redes, traer sus peces, venderlos para poder tener su entrada económica para el sostén de su familia. Es decir, que Pedro se encontraba totalmente desanimado, preocupado por la situación. No se asemeja a usted en momentos difíciles cuando usted atraviesa por momentos donde, oiga, usted no ve nada, las circunstancias son negras, el mar parece que se lo va a tragar y usted no sabe qué hacer. Así estaba Pedro. Y Jesús lo miró con ojos de misericordia y fue a donde estaba él y le pidió su barca. Jesús no le dijo a Pedro, oye, yo voy a hacer un milagro, cree. No, no, no. Jesús fue primero y le dijo, ¿me prestas tu barca? ¿Me dejas que la mueva un poquitico para hablar desde ella? Y Pedro lo dejó. Y cuando Jesús se subió al barco, él comenzó a hablar la palabra. Oh, pero el verbo estaba hablando la palabra. Aquella palabra estaba penetrando en el corazón de Pedro. La Biblia no nos dice qué es lo que Jesús habló, pero lo que sí nos dice la Biblia es que Jesús después de hablar se dirigió a Pedro. Y le dijo, boga, mar adentro. Jesús sabía que después que Pedro oyera la palabra, algo iba a surgir en su interior. Jesús sabía que aquella palabra de fe iba a cambiar las circunstancias. Jesús sabía que cuando Pedro oyera la palabra, entonces esa semilla que él le iba a lanzar con la palabra, iba a tocar su corazón. La Biblia dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Es necesario que nos acerquemos a Dios con fe. La Biblia dice en Hebreos 11.6 que es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios puso eso para acercarnos a Él y Dios puso la fe para que recibamos de Él nuestro milagro. El Señor sabía que ellos necesitaban la palabra de fe. Tú necesitas oír la palabra de fe. A veces estamos orando por un milagro, pero ¿sabe qué? La Biblia está empolvada. La Biblia está cerrada. No hay manera en que nosotros nos deleitemos en su palabra. Oh, la fe viene por el oír. Usted tiene que comer de su palabra. Usted tiene que comer de la palabra de Dios para que usted pueda crecer. Para que usted pueda creer lo que ella dice. Jesús estaba hablando la palabra e inmediatamente Jesús miró a Pedro y le dijo, ¡Oh, gamba, para adentro! ¡Oh, aleluya! Pedro estaba desanimado y quizás confundido, pero Jesús vio algo en Pedro. Fíjese, cuando hay una fe genuina en el corazón, esa fe se transmite y se desborda en su vida y se refleja en el mundo físico. Cuando el apóstol Pablo estaba en Listra, dice la palabra en el libro de los Hechos, que él vio a un hombre que estaba cojo de nacimiento y no podía caminar. Pero dice que el apóstol estaba hablando la palabra de fe. Y mirándolo aquel hombre, el apóstol Pablo se dio cuenta que el hombre estaba listo para recibir un milagro. Y dice que cuando fijó en él sus ojos y le miró que estaba listo para recibir, le dijo, ¡Ponte en tus pies y levántate, porque Jesucristo te sana! Es decir, que la fe genuina, lo que produce la palabra de Dios en su corazón, se transborda hacia afuera y se hace notable. Jesús pudo ver que en Pedro, quizás por la forma en que él comenzó a pararse o de la manera que comenzó a actuar, Jesús pudo ver que Pedro estaba listo para presenciar un milagro. Nosotros necesitamos llenarnos de la palabra de Dios para poder recibir el milagro que tú estás esperando. Quizás esta noche tú viniste y estás triste, quizás te has pasado toda la semana pensando en lo que te viene, en los problemas que tienes, quizás en la familia, quizás enfermedad en tu cuerpo, quizás financiero, pero sea cual sea el problema que tú tengas y estés esperando que Dios lo solucione, mi amigo, lo primer paso es oír la palabra de fe, es la fe la que te da la fuerza para creer, se necesita creer en Él, se necesita confiar en Él, se necesita creer que Él quiere hacer un milagro en tu vida. ¿Se acuerda usted de Jairo? Aquel hombre era un principal de la sinagoga, dice la Biblia, y aquel hombre estaba oyendo lo que los fariseos hablaban, él era un principal de la sinagoga, lo que el sumo sacerdote decía, y él sabía que todos ellos estaban en contra de Jesús y que no creían en Jesús. Sin embargo, de momento surge una necesidad en aquel señor Jairo, aquel sacerdote, y él comienza a ver que no había salida para su problema, su única hija había enfermado, y su hija estaba a punto de morir y no había solución. Jairo no creía en Jesús, pero Jairo hizo lo que cualquiera de nosotros hace cuando tiene un problema serio, corre a Dios. Jairo había oído hablar de Jesús y Jairo fue a buscar a Jesús. Jairo todavía no tenía fe en Él, pero fue porque Él necesitaba de algo, de alguien que lo ayudara en aquella situación. Cuando Jairo llegó a Jesús, Jesús no le dijo que no, Jesús fue con Él, pero en el camino surgió un percance. De momento, en el camino hubo una demora, y en aquella demora vino una mujer que sí estaba lista para su milagro. Vino una mujer con una necesidad grande. Vino una mujer cargada y angustiada por años, pero que estaba deseosa de recibir su milagro, y creía con todo con su corazón que si tan solo tocara el borde de las vestiduras de Jesús, sería sana. Oh, Jesús se detuvo y comenzó a investigar, ¿quién fue quien me tocó? La multitud te aprieta, le decían los discípulos, pero Él decía, no, de mí salió poder. Oh, cuando tú te acercas con esa fe, cuando tú te acercas con un corazón de fe, oh, de Él sale poder. Poder para resolver tu situación, poder para cambiar tu vida, poder para perdonar tus pecados, poder para sanar tu enfermedad, poder para resolver todo lo que tú estás necesitando. Oh, de Él salió poder. Jairo estaba presenciando todo aquello que estaba aconteciendo. El Señor fue con Jairo, pero el Señor sabía que ahí Jairo iba a tener una lección de fe. El Señor sabía que Él necesitaba aquella lección, aquella demora que aparentaba ser un problemón para Jairo, porque la hija estaba necesitando de que Jesús llegara urgentemente, le estaba dando a Jairo la lección de abrir sus ojos espirituales y ver el poder del Hijo de Dios, ver el poder de Aquel que había descendido del cielo y que estaba hablando palabras de vida. Ya no eran solamente lo que Él había oído, ahora sus ojos presenciaban el poder de Jesús. En ese momento, cuando estaban en esa acción, vienen de casa de Jairo y le dicen, ya no molestes más al Maestro. ¿Sabe qué? Cuando usted está a punto de recibir su milagro, siempre el diablo le va a traer alguna persona, alguna gente con una palabra negativa para que usted quite sus ojos del Maestro. Siempre el enemigo va a mandar a alguien y enviaron a un siervo a decirle a Jairo, ¿sabes qué Jairo? Ya olvídate, no molestes más. Tu hija murió. Frente a la muerte, ¿qué es lo que podemos hacer? Frente a la muerte, nadie puede hacer nada. Somos impotentes para hacer algo. Pero a mí me gusta lo que el Señor le habló a Jairo. A mí me encanta lo que el Señor le dijo a Jairo en el capítulo 5 de Marcos, verso 36, y le dijo en la versión de la Biblia de las Américas, no temas, cree solamente. Pero mire lo que el Señor le dice en la traducción, Dios habla hoy, me gusta mucho porque dice, Pero Jesús, sin hacer caso de ellos, sin hacer caso de los que estaban diciéndole a Jairo, ya no moleste más al Maestro, le dijo al jefe de la sinagoga, no tengas miedo, cree solamente. Jairo, lo que tú estás viendo aquí ahora, que no te haga temer, que lo que tú estás presenciando ahora, fortalezca tu espíritu adentro, que lo que tú estás mirando que sucedió, pueda hacerte creer que yo soy capaz de levantar a tu hija. Oh, aquella mirada de Jesús a Jairo, le impartió fe. Aquella mirada de Jesús a Jairo, le dio esperanza. Aquella mirada de Jesús a Jairo, y aquellas palabras pusieron la semilla de fe que Jairo necesitaba. Oh, aleluya. Aleluya. Nosotros necesitamos la fe para poder recibir nuestro milagro. Nada mueve la mano de Dios. La mano de Dios no se mueve porque tú te enojes. La mano de Dios no se mueve porque tú creas que ya está el tiempo. La mano de Dios no se mueve porque tú estés llorando. La mano de Dios se mueve cuando tú crees en él. La mano de Dios se mueve cuando tú crees en él. Namán el sirio no se sanó porque él se enojó. Namán el sirio se sanó porque él obedeció. Él obedeció la palabra del profeta Eliseo y se zambulló siete veces en el río Jordán. Por lo tanto, nosotros necesitamos acercarnos a él, pero acercándonos con una condición de fe, con un movernos de fe, mirándolo a él y a él solamente. ¿Cuántas veces tú lees tu Biblia? ¿Cuántas veces tú meditas en sus promesas? ¿Cuántas veces tú te encierras en tu cuarto orando por tu milagro y abres la palabra para que esa palabra te infunde aliento? ¿Para que esa palabra te infunde fe? ¿Cuántas veces te enojas porque no has visto el milagro? ¿Cuántas veces murmuras contra Dios porque no sabes qué es lo que está pasando? Necesitamos despojarnos de esa incredulidad que nos asedia y necesitamos mirarlo a él. Necesitamos acercarnos a él, pero con un corazón de fe. Y usted dirá, ¿qué es la fe? Fe es certeza, convicción, que lo que usted ha pedido, Dios ya se lo ha dado. Certeza y convicción hablan de seguridad. Eso es fe. Seguridad que al Dios que usted sirve no le va a fallar. Seguridad que Él es fiel en su palabra y no lo va a dejar solo. En segundo lugar, dice que Jesús le dijo, boga, mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Boga, mar adentro. Fíjese bien, Pedro estaba en la orilla. Jesús hubiera podido fácilmente decir a los peces, hey, vengan a la orilla y recogen los peces en la orilla. Pero Jesús le quería ensar una enseñanza. Es en lo profundo que tú vas a recibir tu milagro. Lo profundo nos habla de conocimiento. Lo profundo nos habla de conocer al Dios a quien tú te has acercado. ¿Conoces tú a tu Dios? ¿Conoces al Dios quien te ha llamado por su gracia a una nueva posición de hijo de Dios? ¿Conoces tú al Dios que te llamó por su gracia y te lavó con su sangre y te puso ropas nuevas y te sacó del mundo de pecado, del mundo donde estabas metido en lo más sucio con el diablo y te sacó al reino de su amado hijo y te dio redención por su sangre y te perdonó todo pecado? ¿Conoces tú a ese Dios? ¿O cuando te van mal las cosas, reniegas y dudas de su amor? El Señor le dice a Pedro, boga mar adentro. Pedro, no es en la orilla donde tú vas a solucionar tus problemas. Pedro, no es en la orilla livianamente viniendo un día a la semana a la iglesia alabando a Dios y oyendo un mensaje a la semana. Pedro, necesitas meterte en lo profundo. Pedro, necesitas entrar en lo profundo. Pedro, necesitas conocerme a mí. Pedro, necesitas conocerme a mí porque yo voy a ser de ti un pescador de hombre y tú tienes que ir a pescar los hombres conociendo quién es el que te envía, conociendo quién es el que te ha llamado, conociendo que para Dios todas las cosas son posibles. A veces sabemos que para la Dios todo es posible, pero no sabemos si Dios quiere hacernos las cosas a nosotros y eso es falta de conocimiento, falta de conocimiento en la palabra. Una muchacha un día me mandó un email y me dice hermana, yo quiero pedirle un consejo. He vivido en el mundo una vida muy promiscua, he sido una mujer pecadora, ahora estoy sufriendo por causa de esto, de una enfermedad terrible y yo no sé si Dios me quiere sanar por la vida que yo llevé. Oh, la palabra nos dice en tercera de cuando uno, dos, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud así como prospera tu alma, en la orilla tú no tienes conocimiento pero cuando entras a lo profundo de Dios o cuando vas caminando a lo profundo y esas aguas van cubriendo tus rodillas y van llegando a tu cintura y van llegando a tu pecho entonces tú comienzas a conocer aquel que te llamó entonces tú conoces muy bien que aquel no te falla podrá demorar pero no te va a fallar podrá demorar pero nunca va a fallar no te va a dejar él dice no temas yo estoy contigo no desmayes yo soy tu Dios que te esfuerzo que siempre te ayudaré oh con la diestra de mi justicia oh aleluya usted necesita necesita entrar a las aguas necesita bogar mar adentro en qué lado del mar tú estás necesitas un milagro pero dónde tú estás estás en la orilla lavando tus redes en tristeza en llanto en soledad hablando de tus problemas y sufriendo amargamente porque no le ves salida o estás entrando en lo profundo conociéndole a él necesitamos conocerle a él necesitamos entrar en la profundidad necesitamos que él nos hable y en lo profundo es cuando vemos su autoridad aleluya es en lo profundo donde usted conoce la autoridad de la palabra de Dios Pedro pudo ver en aquellas palabras que Jesús predicó autoridad Pedro pudo vislumbrar la autoridad y el poder que salían en aquellas palabras y Pedro comenzó a darse cuenta de que había algo en aquel hombre que podía cambiar su situación te has dado cuenta tú te has dado cuenta tú a quien tú has venido a acercarte a veces creemos que conocemos a Dios porque le aceptamos un día como nuestro Señor y Salvador pero nunca le dimos tiempo a la palabra ay tengo tantas ocupaciones hermano usted no sabe cuantas cosas yo hago al día yo no me queda tiempo cuando llega la noche estoy rendida de tantas cosas que hago y solo me queda solo el domingo para venir a oír pero se olvida que pasó lunes martes miércoles y jueves viernes y sábado con la Biblia cerrada Biblia querida Biblia adorada que estás haciendo ahí tan empolvada cómo vamos a recibir un milagro de él si no le conocemos a él oh pensaba que lo había conocido y en medio de su situación él decía pero por qué Dios me tiene así hasta el final de su libro que oyó la voz de Dios y entonces él dijo oh de oídas yo te había oído Señor pero ahora oye ahora mis ojos te ven ahora mis ojos te ven ahora puedo reconocer que tú eres grande y poderoso creador de todas las cosas tú eres el gran yo soy tú eres el poderoso de Israel tú eres el todo de todo en qué parte del mar tú estás oye no me lo digas a mí pero revisa tu corazón sé sincero contigo mismo tú quieres un milagro Dios quiere darte el milagro pero Dios quiere que te llenes de fe primero porque él dijo que para tú acercarte a él tienes que creer que él existe y que es galardonador qué quiere decir la palabra galardonador que sabe premiar que sabe premiar aquellos que creen en él y me gusta la traducción en inglés que dice que es galardonador aquellos que le buscan diligentemente diligentemente no una vez al mes no una vez a la semana diligentemente diariamente necesitas un milagro necesitas comer el pan de la vida necesitas llenarte de él es en la en lo profundo que tú entras en intimidad con Dios es en lo profundo en que tú comienzas a hablar con él de una manera tan íntima que tú lo sientes tan cerca de ti que si lo que si puedes lo puedes tocar de tan cerquita que está de ti es en lo profundo donde él puede revelarse a tu vida es en lo profundo donde él te dará estrategia para tú llevar tu vida de una manera que tengas victoria en todas las áreas de tu vida es en lo profundo donde el Espíritu Santo trae las promesas de Dios y las comienza a traer a tu corazón y a tu mente y tú comienzas a hablarlas entonces oh tú comienzas a hablar es como ¿saben cómo funciona esto? es como cuando el árbol las raíces absorben los minerales y los llevan por unos tubitos hasta las hojas hasta el tallo de la planta y entonces toda la planta recibe nutrición por lo que las raíces absorbió cuando usted lee la palabra su espíritu que está aquí absorbe la palabra y cuando su espíritu absorbe la palabra él la va dirigiendo a su mente y su mente su corazón donde está su intelecto sus emociones y allí él comienza a limpiar todo lo que no le agrada todo pensamiento de duda todo pensamiento de incredulidad todo pensamiento todo lo que está mal toda falta de rencor de perdón todo rencor toda envidia todo lo que estaba allí almacenado la palabra comienza a entrar alumbrando todas las telabarañas y sacando haciendo una limpieza en su mente haciendo una limpieza en su interior haciendo una limpieza en su vida oye y usted sale de ahí caminando en amor usted sale de ahí caminando en victoria usted sale de ahí caminando en fe y cuando le dicen cómo le va a su vida en victoria ya no cuenta todo su repertorio de problemas de vicisitudes ahora usted solamente habla la palabra oh aleluya cuando usted está en lo profundo usted le conoce y su espíritu comienza a hablar lo que él habla aleluya es como su hijo su hijo va a ver lo que usted hace y su hijo va a hacer lo que usted hace de la misma manera cuando nos acercamos cerquita y comemos de su palabra comenzamos a identificarnos con él de tal manera que comenzamos a hacer lo que él hace comenzamos a tener la fe que él tiene y cuál es la fe que él tiene que llama las cosas que no son como si fuera aleluya entonces ya usted no va a estar triste el diablo viene y le susurra al oído te diste cuenta que no te dieron el aumento te diste cuenta lo que pasó en la iglesia te diste cuenta que no te dieron ese cargo te diste cuenta que tu familia sigue igual te diste cuenta que tu esposo no cambia te diste cuenta que esa enfermedad te sigue molestando pero usted le dice ah diablo cállate porque yo sé que yo estoy sano yo sé que yo estoy en victoria yo sé porque la palabra me dice lo que yo tengo que saber y lo que ella me declara es lo contrario de lo que tú me dices y ella me enseña que tú eres mentiroso y padre de mentira por eso en el nombre de Jesús sal fuera aleluya oh no le da un amén al Señor oh gloria a Dios aleluya en tercer lugar dice en tu palabra echaré la red Pedro había recibido algo en su corazón algo que lo cambió él estaba triste acuérdese el cuadro que yo le dije al principio estaba desalentado estaba ahí lavando las redes pensando y que voy a hacer hoy ay Dios mío como que voy a hacer con que le digo a mi esposa que no vendí nada no tengo nada como voy a llegar a la casa pero Pedro había cambiado de pensar aquella palabra que él oyó que Jesús habló lo movió y ahora le dice en tu palabra echaré la fe la fe es contraria de lo que es la lógica la lógica le va a decir a usted lo que está en las circunstancias la lógica le va a decir es lógico que te duela el brazo si tienes un problema ahí es lógico que no te den el aumento de salario si hay una recesión tremenda es lógico que no puedas hacer esto o hacer lo otro si tú no has pasado del quinto grado es lógico que tú no puedas surgir y no puedas tener un mejor trabajo sin él pero la fe no trabaja con la lógica oh la fe no trabaja con la lógica la fe es diferente mire Pedro estaba batallando con la lógica porque Pedro era un hombre experimentado en el mar Pedro sabía cuál era la mejor hora para pescar pues toda su vida había pescado quién le iba a hacer cuento a Pedro ese era su oficio es como decirle al maestro que no que no está enseñando bien cuando el maestro toda la vida ha sabido enseñar porque esa es su profesión o decirle al dentista que no sabe sacar bien la muela si esa es su profesión Pedro sabía cuál era su profesión y él sabía cuál era la mejor hora de pescar y Jesús le dice después de una noche entera tratando mira boga mal adentro y echa tus redes Pedro quizás comenzó a batallar con su lógica con su conocimiento comenzó a batallar y quizás le comenzó a decirse mira señor hemos pasado toda la noche tratando de pescar y no hemos pescado nada y yo quiero que tú sepas que la noche es mejor tiempo pero en ese momento que él estaba tratando de argumentar con Dios la palabra aquella que había oído le daba por el estómago y le daba por el estómago y él le dice más más y con ese más Pedro estaba dejando su suficiencia Pedro estaba dejando su conocimiento Pedro estaba dejando su lógica Pedro estaba dejando todo lo que las circunstancias le decían y Pedro le dijo más señor en tu palabra oh no es mi fuerza señor no es mi conocimiento señor pero en tu palabra en tu palabra echaré la red señor no es mi fuerza yo no sé ya yo no sé más nada yo sabía que era en la noche la mejor hora pero señor ahora oyendo tu palabra hay algo que ha cambiado en mi y en tu palabra en tu palabra señor echaré la red Pedro reconoció que aquella palabra tenía autoridad Pedro reconoció que aquella palabra no era una palabra cualquiera de un hombre era una palabra con poder y autoridad él supo reconocer la autoridad que había en Jesús Jesús usted se imagina a quien usted se rodilla ahora aquel que en el salmo 33 9 dice que con su boca él dijo y fue hecho lo que está él habló y existió usted se puede imaginar delante de quien usted se arrodilla cuando usted le está pidiendo lo que usted necesita será será que para el creador de los cielos y de la tierra hay algo imposible será que para aquel que puso todas las estrellas en su lugar que puso la tierra a girar alrededor del sol en un eje imaginario nadie sabe dónde está ese eje pero ella está dando vuelta alrededor del sol sólo por la palabra de Dios es la palabra de Dios quien la mantiene dando vuelta oiga usted se ha puesto a pensar a quien usted le está pidiendo su milagro Pedro se reconoció en la Biblia hay un caso que me llama la atención porque era un hombre que no era del pueblo de Dios era un centurión romano y la Biblia dice que aquel hombre tenía en su mando soldados porque él era un centurión o sea él trabajaba en el gobierno en el ejército romano y él comenzó a ver a Jesús y comenzó a oír las palabras de Jesús y él detectó que en Jesús había poder y un siervo de él se enfermó y entonces él dijo vayan a unos siervos le dijo vayan y tráiganme a Jesús pero cuando Jesús estaba llegando a su casa él le mandó a otro siervo y le dijo Señor yo no soy digno de que tú entres en mi casa yo por eso no fui a buscarte yo mismo porque sé que no soy digno de ti pero Señor yo sé que si tú dices la palabra de autoridad mi siervo va a sanar porque yo mismo soy un hombre de autoridad y cuando yo le digo a un soldado ve él va y cuando le digo ven él viene por lo tanto yo sé que si tú hablas la palabra si tú hablas la palabra oye dígale al que está a su mano al que está a su lado si tú hablas la palabra oh si tú hablas la palabra oh si tú hablas la palabra oh en esa palabra hay vida en esa palabra hay poder oh aleluya y dice que Jesús se maravilló de la fe de este hombre y el siervo se sanó Pedro había visto eso él había visto que en Jesús había autoridad y poder él había visto lo que Jesús podía hacer pudo hacer en 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 hablando la palabra él sabía que aquella palabra que él había hablado podía hacer algo mucho mayor de lo que él esperaba y él se fue mar adentro y él le dijo señor yo no sé más nada pero en tu palabra yo voy a echar mi rey en cuarto lugar tu milagro requiere acción y estoy yendo a mil por hora oígame porque ya es tarde y no quiero que se me duerman aquí pero tu milagro requiere acción qué estás haciendo tú para tu milagro estás llorando todo el tiempo en el cuarto de tu casa llorando y llorando por el milagro o estás renegando y renegando por tu milagro que no viene tu milagro en qué parte del mar tú estás estás en la orillita todavía o ya estás entrando el agua te está dando en los tobillos quizás en la rodillita quizás estás sintiendo ya la frialdad del agua que está subiendo tu milagro requiere acción Santiago dice que la fe sin obra es muerta o sea que la Biblia nos dice después la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve y nadie puede acercarse a Dios si no cree que le hay y que es el ordenador de lo que le buscan uno tiene que creer Jesús dijo porque si creyeres recibirás todo el que pide recibe el que busca haya y el que llama se le abrirá es una ley cuando tú crees tú vas a recibir pero Santiago dice tu fe sin obra es muerta cuál es la obra de tu fe la confesión de lo que tú crees lo que tú has creído en tu corazón eso es lo que tú vas a hablar como tú sabes como tú sabes que tú tienes fe cuando tú dices yo creo hermana yo creo que Dios es poderoso yo sé que ya yo tengo milagros pero cuando usted habla sus palabras son bueno Dios quiera que esto funcione porque yo estoy pidiéndole al Señor pero usted sabe que las cosas no están andando muy bien y quizás quizás pues yo no sé en verdad pero yo estoy creyendo yo estoy creyendo la confesión suya está en contra de lo que usted dice creer cuando usted cree en su corazón que Dios le ha oído porque dice la Biblia y esta es la confianza que tenemos en Él que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad Él nos oye y si sabemos que Él nos oye tenemos lo que le hemos pedido si Él lo oyó y usted cree entonces usted tiene lo que usted ha pedido verdad que si ahora como usted habla a través de las circunstancias que usted tiene a su alrededor nada ha cambiado el dolor sigue el médico le sigue diciendo diagnósticos malísimos usted va de mal en peor pero la Biblia dice en Isaías que por su llaga fuimos curados o usted está orando por un aumento de salario pero en el trabajo ni fu ni fa no le dicen no hay nada que le haga ver que le van a dar su aumento de salario oye y usted está pidiendo y usted está creyendo pero las circunstancias dicen otra cosa y entonces usted contagiado por las circunstancias comienza a hablar palabras torpes comienza a hablar palabras que descifran que realmente en su corazón no hay fe mire le voy a dar unos ejemplos para que usted vea que yo lo que le estoy diciendo es verdad cuando la viuda de Zareta vino el profeta Elías y había un hambre tremenda allí y ella estaba con un puñadito de harina y de aceite usted sabe la historia y el profeta le dijo ¿sabe qué? para que tu harina se rinda y pase estos tres años de hambre dame a mí primero ¿qué usted hubiera hecho? dame a mí primero la viuda tuvo que creer en su corazón lo que el profeta le decía que era verdad para ella actuar y ella actuó en lo que creyó y los tres años ella comió como dice Josué desayuno almuerzo y comida por tres años ella el profeta Elías y su hijo los diez leprosos estaban de lejos diciéndole a Jesús Señor ten misericordia de nosotros Señor por favor sana nuestro cuerpo límpianos de esta lepra Jesús ni los tocó Jesús ni se acercó a ellos Jesús solamente le dijo lo que decía la ley vayan y muéstrense al sacerdote ¿qué hicieron los diez leprosos? ellos se vieron con la lepra ellos estaban leprosos Jesús no los había tocado pero ellos se fueron a hacer lo que Jesús dijo aún con su lepra en su cuerpo ¿y qué pasó? dice que yendo por el camino quedaron limpios oh eso es poner su fe en acción eso es hablar conforme a lo que usted cree en su corazón Lázaro estaba en la tumba por cuatro días y cuando moría alguien lo enrollaban en sábana Jesús no entró a ver a Lázaro Jesús lo llamó de afuera y le dijo Lázaro sal fuera ahora Lázaro no le dijo Jesús aquí estoy mira envía a alguien que me desamarre Jesús porque no puedo no Lázaro como pudo saltó y saltó afuera y salió de la tumba eso es poner su fe en acción usted necesita actuar de acuerdo de acuerdo a lo que usted ha creído usted cree que Dios lo sanó comience a hablar todos los días gracias señor por la sanidad que tú me diste gracias señor porque todavía no lo siento pero yo sé que tu palabra es la verdad y yo estoy sana oh señor gracias porque mi familia es salva aunque todavía hay un problemón todos los días pero yo sé que tú lo has salvado padre gracias porque tu palabra dice cree en el señor jesucristo y serás salvo tú y tu casa oh padre yo no estoy confesando lo que yo veo yo confieso lo que dice tu palabra porque tu palabra es la verdad aleluya josué estaba peleando contra los amorreos y el señor le había dicho que le daba victoria pero había un problema comenzó a oscurecer que hizo josué encienda las linternas no el dijo sol detente en gabaón y tu luna en el valle de ajalón y que pasó el sol se detuvo y el crano la guerra oiga usted tiene que actuar es de acuerdo a lo que usted cree y lo que usted cree tiene que estar en línea con la palabra de dios donde usted está cuál es el milagro que usted necesita has venido triste en esta noche has venido quizás desalentado mire cuando elías había profetizado que no llovía el señor le dijo elías ahora si va a llover y él miró y no había nada que decía que iba a llover pero le dijo acá oye súbete al carro y oye que grande lluvia se oye usted tiene que hablar como usted cree quieres ver tu milagro cambia tu confesión quieres ver tu milagro alinea tu fe con dios quieres ver tu milagro comienza a entrar mar adentro quieres ver tu milagro abraza la palabra de dios oh cuando usted comience a comer y a caminar para adentro y abogar mar adentro cuando usted tire la red usted va a recibir su milagro oh cuál es el problema que tú has traído esta noche cuál es tu tristeza quizás tú eres un amigo invitado en esta noche y no has conocido al dios que yo te estoy predicando quizás tú has oído hablar de un jesús de una manera religiosa quizás tú has oído hablar de dios de una manera religiosa pero nunca has tenido un encuentro con él donde tú te puedes acercar y llamarle padre y él te responde como a hijo quizás en esta noche tú estás oyendo lo que yo estoy predicando y quizás esa palabra ha tocado tu corazón pero tú dices yo no conozco realmente qué puedo hacer qué puedes hacer lo que puedes hacer en esta noche es rendir tu corazón a Cristo es decirle Señor yo de oídas te había oído pero esta noche he oído de ti que eres poderoso que eres grande que eres fiel que eres vivo que eres capaz de cambiar mi vida yo te pido que entres en mi corazón que hagas morada en él yo te recibo como Señor y Salvador Señor perdona mis pecados yo reconozco que tú moriste en la cruz por mí y creo que tú resucitaste al tercer día Señor yo quiero ser parte de tu familia si tú quieres hacer eso en esta noche tú solamente puedes levantar tu mano derecha allí donde tú estás y puedes venir aquí al altar y vamos a orar por ti hay alguien en esta noche que quiera recibir a Jesús algún amigo que fue invitado y quiere cambiar su vida porque sabe que su vida no funciona de la manera que está viviendo alguien levanta su mano derecha y me dice hermana Irión yo yo quiero cambiar mi vida hay alguien aquí que no conoce al Señor si todos somos cristianos aquí entonces la pregunta es para ti si todos somos cristianos aquí la pregunta es para ti cuál es el milagro que tú estás esperando estás actuando tú como la palabra enseña mire cuando Pedro obedeció dice el versículo 6 y 7 del capítulo 5 de Lucas y habiendo hecho y habiéndolo hecho encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían quiere recibir tu milagro hoy tienes que reconocer que quizás no has estado andando como Dios quiere que tú andes solo tú y Dios sabe ponte de pie mientras los músicos pasan y cantan esa canción tan hermosa que decía a tus pies no hay nada más alto ni más grande que estar a tus pies venga aquí si quieres pasar adelante le voy a pedir al pastor que suba aquí a la plataforma la pastora los pastores si quieren pasar aquí pero usted que está allí venga aquí humildemente solo usted y Dios saben la necesidad que usted tiene y solo usted sabe cuán deseoso está su corazón de recibir venga y dígale aquí estoy a tus pies Señor no hay nada más alto que estar aquí delante de ti yo quiero Señor que tú cambies mi manera de ser mi manera de pensar mi manera de hablar yo quiero entrar yo quiero entrar a las aguas yo quiero entrar a lo profundo de ti para conocerte Señor y poder creer con todo mi corazón lo que tu palabra dice quieres tu milagro depende de ti si puedes creer al que cree todo le es posible cierra tus ojos si no quieres pedir levanta tus manos oh aleluya 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 dejare que el Espíritu de Dios la ministre oh aleluya más alto oh más grande más grande que estar a tus pies Señor oh que estar de tu odilla delante de tu trono cebiendo de esa rica sabia que fluye del trono de la gracia oh aleluya oh aleluya que estar a tus pies no hay lugar más alto oh más grande más grande aprovecha háblale allí a tu Dios cuéntale tu situación Él te está escuchando oh Él te está escuchando oh Él trae lo que tú estás pidiendo Él rompe las cadenas oh Él reprende al devorador por ti tus finanzas crecerán oh solamente obedece lo que Él te dice aleluya aleluya en mi corazón oh aleluya aleluya entre adelante del trono de la gracia en esta noche oh deleítate en su presencia porque hay plenitud de gozo Él quita tu tristeza Él quita tu preocupación Él quita lo que te está comprimiendo hoy y te comienza a llenar de gozo yo me perdonaste oh aleluya que me acercaste a tu presencia oh aleluya me levantaste aleluya por me prostorarte oh dígame no hay otro lugar no hay lugar más grande oh más grande más grande como hay allí deposite sus cargas no salga de aquí con ella y sus hombres no hay lugar más grande es el momento de soltarla más grande que estar a tus pies que estar a tus pies no hay lugar más alto más grande más grande que estar a tus pies que estar a tus pies no hay lugar aleluya 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 ahora allí dígale al Señor lo que usted necesita tú usted y Dios solamente dile Señor tú sabes cuál es mi petición de años un hijo yo quiero tener un hijo yo quiero casarme yo quiero tener aumento de salario yo quiero tener una casa yo quiero tener mi residencia que es lo que tú le estás pidiendo a Dios será que hay algo imposible para Él allí mismo despojese de ese peso y cuando despidamos este culpo que su corazón esté livianito y usted pueda salir confesando y diciendo gracias Señor porque obtuve mi milagro gracias Señor porque estoy sana no me importa lo que el doctor haya dicho yo estoy sana tu palabra declara que tú me sanaste porque dice que tú sufriste por mí y por tu llaga Señor yo fui curada yo fui curada que no tienes paz dice que el castigo de tu paz fue sobre Él oh para que tú tuvieras paz le arrancaron su barba le dieron de golpe no había en Él hermosura para que le deseáramos siendo rico se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos en Él pídale lo que tú quieres al Rey y Él te lo dará levanta tus manos y vamos a orar aleluya Padre en el nombre de Jesús en esta noche yo hablé tu palabra y sembré la semilla de fe Padre Padre en el nombre de Jesús que mis hermanos se puedan echar la red para pescar su milagro Señor en el nombre de Jesús todo lo que el diablo ha retenido diablo yo te ordeno tú saques tus manos sucias ahora mismo donde tú has retenido salud yo te ordeno soltar ese cuerpo y lo declaramos sano donde tú has dado abundancia Señor abundancia de todo porque tu palabra dice que tú quieres que nosotros tengamos todo salud prosperidad así como prospera nuestra alma Padre en el nombre de Jesús fluye con una frescura en cada corazón y que mis hermanos puedan salir de aquí confesando su milagro caminando en su milagro creyendo en su milagro porque tú eres bien oh aleluya aleluya cante al Señor y adórele ahora y dígale gracias oh gracias a los pies de Cristo oh a los pies de Cristo dígale gracias mi hermano dígale gracias Señor gracias Señor gracias Señor oh gracias Señor porque voy a caminar mi milagro gracias Señor oh porque mis ojos lo verán gracias Señor porque lo que tú has dicho se ha de cumplir aleluya gracias Señor gracias Señor gracias Señor